Música Independiente Medellín presentó su nómina 2015 durante la celebración del día del fútbol antioqueño Los rojos ya están listos para afrontar con muy buen plantel los torneos de este año Muchas caras nuevas y mucha expectativa con la seria aspiración de mejorar el subtítulo conseguido en diciembre del año pasado En la familia roja regresó al Atanasio, el motivo, la presentación del poderoso 2015 Uno a uno salieron los ídolos Antes del encuentro, Teleantioquia Mi Canal recibió un homenaje por sus 30 años de historia El arquero de Lindo Espera Y aquí está, Calabasera Vallejo, aplauso fuerte Homenaje a Teleantioquia Mi Canal El primer tiempo fue de emociones y sirvió para ver el estreno del nuevo artillero del Medellín Gracias a Dios un buen partido, se movió, se trató de ver las cosas de la mejor manera y bueno, esperando a lo que es el inicio del torneo Además la entrada de Watson a la cancha levantó rumores sobre una posible negociación Esperemos que se concrete, yo creo que Medellín me ha abierto las puertas desde el primer momento y bueno Ahora solo estudiar algunas ofertas que tengo, pues si no se da, pues ahí miraremos qué pasa con Medellín El debut de Medellín en la Liga 2015 será este fin de semana ante 11 caldas en Manizales Linda, linda gesta la que hizo el día del fútbol antioqueño, recuerden no es el color de la camiseta Es un asunto de corazón por todos nuestros niños que tienen dificultades y problemas Y además, de paso, se le hizo el reconocimiento a Teleantioquia en sus 30 años La doctora Clara Marcela, le pegó bien con derecha, juega bien Felicitaciones a Teleantioquia en sus 30 años